¡Ah! 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 Desde el zoológico trae esta mañana para ti muchas novedades. Vamos a ver a las cabras montés, a las hienas y vamos a ver también a los leones, aunque no los vamos a ver juntos porque ya ven que traen ahí una rivalidad medio conocida. Esto es desde el zoológico, vente conmigo que te va a llevar a conocer todas las entrañas de este parque. ¡Andrea! ¡Hola! ¡Déjame sacar a este que lo tengo aquí! ¿Cómo estás? ¡Bien, Dana! ¿Y tú? ¿Ustedes? ¿Qué estás haciendo aquí con estos muchachos y con este libro de... Le voy a decir en español porque no me sale la traducción. Mamíferos silvestres en cautividad. ¡Ah! ¡Eso, Dana! ¡Buena niña! ¡Buena niña! Bueno, ¿qué hacen aquí estos chicos contigo? Pues fíjate, Dana, que ellos son estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Tienen una materia que se llama etología, una materia optativa y están en el zoológico para hacer un producto terminal, un trabajo para poderse graduar o poder pasar de semestre. Van a hacer algunas actividades con lobo mexicano, tigre de bengala, rinoceronte e hipopótamo. ¡Sí! Oye, dile que se esperen. Oye, Andrea, pero mucha gente no sabemos qué es la etología. ¡Oh! Es el estudio del comportamiento animal. Es gracias a este estudio que podemos saber en dónde comen los animales, a qué horas duermen, con quién viven, cuáles son las cosas que les molestan, cuáles son las cosas que necesitan. Y, sobre todo, si nosotros ya los vamos a mantener cautivos, debemos ofrecerles todo ese material para que expresen un comportamiento natural y obtener inmediatamente el bienestar animal. Muy bien. Entonces, vamos a hablar con los futuros veterinarios que a lo mejor en algún momento llegan a ocupar un espacio. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es su materia favorita? Etología. ¡Ah! ¡El barbero! ¿Y qué trabajo van a hacer? Vamos a hacer un video para grabar cuál es el comportamiento de alguna de las especies. Posteriormente a este video, para observar cómo actúan y cómo están aquí en cautiverio, vamos a hacer una propuesta para ver si nos autorizan o no y mejorar el ambiente para que esté mejor este animal. ¿Cuál es el animal favorito de los que van a observar? ¿El tuyo? El mío ahorita es el hipopótamo, es el que me tocó. ¿Quién le tocó al dinosaurante? ¡A mí! Pasa con Maite y con Axel. Bueno, son mis consentidos también. Los cuidas muy bien, ¿eh? ¿Y a usted señorita que le tocó? A mí me el gorila, pero no nos van a dejar pasar. ¡Ah! Es que el gorila es más delicadito. ¿Y a usted joven? A mí el tigre. ¡Oh! Pues también. Oigan, me escogieron animales muy padres. ¿En qué semestre van? Bueno, independientemente, cada uno lleva niveles diferentes, pero estamos juntos en esta materia. Muy bien. Pues ellos son el futuro que van a estar a cargo de animales, tanto en zoológicos como silvestres. Así que hay que echarle muchas ganas, muchachos. Estudien mucho porque los animales los necesitan. Claro. Vamos a seguir desde el zoológico. La cabra montés me encanta porque tiene esta cornamenta enorme, el macho, que puede llegar hasta medir 120 centímetros. Mientras que las hembras, bueno, son un poquito más chiquitas. Miden 35 centímetros, que no está nada despreciable. Son animales que tienen unas patas adaptadas para poder, obviamente, trepar en las montañas. Generalmente, cuando hace mucho calor, ellos habitan allá por Arabia, por Egipto, donde hace mucho calor. Entonces, de repente, en el verano, se suben a la montaña donde está más fresco. Pero en el invierno, cuando ya empieza la nieve y todo, entonces se bajan. Viven en grupos donde las crías van a estar con su mamá durante tres años. Fíjense qué chipilones que se la pasan pegaditos. Son totalmente herbívoros y se distinguen muchísimo porque en sus patitas se les ven como unos guantecitos blancos. Tú lo vas a poder ver aquí en el Zoológico Guadalajara cuando vengas a su albergue que está ubicado frente al auditorio. No solo vas a encontrar animales en cautiverio en el Zoológico Guadalajara. Si eres paciente, a mí me encanta estar observando este tipo de sorpresas en el Zoológico. Esta es una mariposa nocturna, aunque no lo creas. Fíjate qué hermosas sus alas, pero su cabeza es diferente a las que conocemos. Está guardadita en este espacio. Y vamos a ver... ¡Ay! Acaba de sacar sus... Está muy dormidita. La vamos a dejar en paz. Descansa. Música Música Gracias por ver el video.